en el puente y está en la boya era la boya el puente está a mano izquierda a mano izquierda era eso no era eso era era eso hay algo ahí mira algo ahí yo no sé qué carajo es eso dale para atrás yo no quiero saber dale 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 yo no quiero saber dale 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 mira mira ahí eso no 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 wow no 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 ¡Gracias!